Y se fueron las participantes de la primera competencia en Laurel Park. Retrasa Happy Iniciative, se queda entre las últimas, conjuntamente con Abby's Lucky Girl. Viene a tomar la punta por la parte central de la pista, por la parte de afuera está Pumpkin, por dentro lo hace la número 4 Ginger Girl y entre ellas se moviliza Visual Illusion. Más atrás en el cuarto puesto lo hace Happy Iniciative, por dentro se colocan Intel NJD, Abby's Lucky Girl. 22-4 es el parcial para el primer cuarto de milla, Visual Illusion por dentro está en punta, Pumpkin en el segundo lugar por fuera. En el tercer puesto lo hace Ginger Girl, desde el cuarto trata de acercarse Abby's Lucky Girl, también hacen lo propio Intel Engine y Happy Iniciative. Tres vienen a buscar la punta cuando ingresan a la recta decisiva, 46-4 es el parcial de la media milla por fuera. Ginger Girl, la número 4 desplaza y toma la delantera para el segundo puesto por la parte de afuera. Avanza ahora Pumpkin, se abre la número 4 Ginger Girl, más afuera viene Abby's Lucky Girl, que ahora decide buscar por dentro pero tiene ventaja en punta. La número 4 Ginger Girl con Carlos Eduardo López y gana la primera Ginger Girl. El segundo lugar es para Abby's Lucky Girl, en el tercero Pumpkin, cuarta Visual Illusion. El segundo lugar es para Abby's Lucky Girl, en el tercero Professor de la primeracoin.